Hola amigos de YouTube, para mí es un privilegio bastante enorme poder traerles a ustedes a la Carens 2017 directamente desde Distriquía de Guayabal con la 10. Vamos con el video. Gracias a Distriquía de la avenida Guayabal con Calle 10 por permitirnos grabar este vehículo para todos ustedes. Les muestro la llave de la Carens. Tenemos tipo navaja. Tenemos los botones para bloqueo, desbloqueo y la apertura de la puerta trasera. Y en la parte trasera, el logo Kia. Kia definitivamente ha venido renovando bastante sus productos. Ahora vemos bastante diseño, vemos una exclusividad bastante importante. Ya no se parece a los cajones que habían estado construyendo hace muchos años atrás. Ahora vemos la nueva característica y es el diseño de nariz de tigre impreso directamente en Kia. La nueva parrilla de los Kias tiene este nuevo diseño. Y no creo que es solamente cuestión de lujo, sino que tiene cierto grado de inclinación para enfriar los puntos críticos del radiador. Miramos que las farolas tienen un diseño bastante especial. Son diseños alargados, bastante exclusivos, muy bonitos. En las farolas del Carens vemos tecnología de proyección, tecnología de halógeno, tecnología de resistencia en las direccionales. Y tecnología LED en las DSLR, en la parte inferior. Aparte de eso, tenemos una ayuda extra, que son las luces de giro. Cuando giramos nuestro volante, la luz de este costado o del otro se enciende automáticamente. En la parte de abajo tenemos unas potentes luces exploradoras. Tenemos en los stop tecnología LED. Contamos con tecnología de resistencia en las luces de reversa y resistencia en las direccionales. Aquí en la parte de atrás vemos el logo Carens. El logo Kia, bastante bonito. Es EUV segunda generación. Tenemos un pequeño spoiler en la parte de atrás. Sabemos que esto es para que el viento siga y no se quede haciendo succión de vacío en la parte de atrás. Además tenemos un tercer stop con luces LED. Esto es para mayor seguridad. Para que los carros grandes puedan ver que ahí va nuestro vehículo. Tenemos los sensores de asistencia de parqueo, activo de parqueo. El diseño de este costado de la Carens vemos un captador de luz desde aquí hasta la parte de adelante. Se integran cristales como si fuese una sola pieza. Toda esta parte como si fuese una sola pieza. Y el cristal de la tercera fila de asientos y la segunda fila de asientos tintado. Tenemos rines de aleación en aluminio y sistema de discos ventilados en la parte de adelante y sistema de discos sólidos en la parte trasera. Además contamos con sistema de frenado ABS y EBD. Tenemos un motor de 2 litros DOCS de 16 válvulas con una potencia máxima de 152 caballos de fuerza a 6200 revoluciones por minuto. Con un torque máximo de 19.8 kilogramos metro a 4800 revoluciones por minuto. En los costados de las puertas tenemos calidades bastante interesantes. Tenemos plásticos blandos, plásticos tratados y cueros acolchados en el apoyabrazos. De verdad se siente bastante bien el tacto. Tenemos tiradores cromados con terminación tipo aluminio. Tenemos plásticos tratados y fundamental el espacio de la botella. Y en este lugar la bocina principal. En esta parte tenemos la configuración de abatir eléctricamente los retrovisores. Sencillamente volverlos a su estado de conducción. Además la configuración de la organización de los retrovisores. El izquierdo y el derecho. Podemos desbloquear, bloquear nuestro vehículo. Bloquear los elevavidrios. Y uno, dos, tres, los cuatro tiradores de los elevavidrios de esta Carence. La configuración de los asientos son ajustables de forma manual en distancia. En altura. Y la inclinación del respaldar. En esta versión en la cual estamos, la configuración de los asientos son en tela acolchados. Y vemos que los respaldos laterales son bastante acolchados. Tienen estas paleticas que parecen que te abrazan para tener una conducción más centrada. Tenemos un timón ajustable en profundidad y en altura de forma manual. El tipo de dirección es electroasistida. Bastante, bastante suave. Aquí en nuestra parte izquierda tenemos la configuración de posicionamiento de las luces. Si el carro lleva a los siete ocupantes, tiende a no estar recto del todo, sino que tiende a estar de esta forma. Entonces, para evitar que las luces vayan hacia el mismo sentido, sencillamente las podemos configurar en la disposición que nosotros queramos o según sea la necesidad que tengamos. Tenemos el botón eco para conducir de forma amigable con el medio ambiente. El timón está forrado en cuero con costuras en la parte interna y es bastante cómodo al tacto. Tenemos la configuración de la sensación del volante en modo confort, modo normal y modo sport, modo deportivo, que se vuelve un poco rígido y bastante especial para conducción en modo sport, por así decirlo. Lo que no estoy viendo en el volante son la configuración de los botones multimedia, tampoco la configuración de nuestro teléfono. Aquí en esta parte tenemos la configuración o la navegación en la computadora de viaje. Les voy a mostrar el comportamiento de la llave al momento de girarla y la pantalla multimedia y la pantalla principal. Tenemos una enorme pantalla de 9 pulgadas, de las cuales tenemos varias aplicaciones de la Play Store. Y por lo que vemos es bastante rápida. Y de forma predeterminada tenemos la configuración de radio, teléfono, iPod, música, GPS, aplicaciones nuevamente, video y general o la configuración de las diferentes opciones. Podemos obviamente sincronizar nuestro teléfono móvil con esta pantalla y poder llamar, ver nuestros contactos, el historial, música y aquí más ajustes generales. Aquí en la parte del salpicadero tenemos plásticos blandos, acolchados, bastante especiales. Tenemos bolsa de aire para el conductor y bolsa de aire para el copiloto, nuestro acompañante. El sistema de aire acondicionado es manual. Aquí en la parte central tenemos un espacio de almacenamiento bastante útil, el cual incluye dos tomas de 12 voltios. Para la versión que estamos revisando tenemos una caja automática que puede ser conducida de forma secuencial de 6 velocidades. Esta es la versión P40 en la codificación de este Carins. Carins, reversa, vemos que tenemos la cámara reversa con estas guías de parqueo. Para poder conducir de forma secuencial sencillamente hacemos este movimiento. Hacia el lado derecho y aquí contamos con marcha más y marcha menos. Tenemos una guantera con control de descenso y en el interior encontramos estos dos puertos USB-C para cargar nuestro dispositivo o compartir nuestros archivos, música y video a través de ellos. En la parte central tenemos un apoyabrazos forrado en cuero, en el cual encontramos un espacio amplio. En la parte trasera, en la segunda fila de asientos tenemos un espacio bastante amplio entre nuestros pies, nuestras rodillas, teniendo un tipo de conducción en la parte de adelante de una persona promedio aproximadamente 1,80 o 1,85 metros. Me parece bastante especial el espacio aquí en la parte de atrás. Para comodidad de las personas que llevamos aquí en la segunda fila de asientos tenemos ductos de aire acondicionado. Y en la parte de abajo tenemos un toma de 12 voltios. Tenemos posibilidad de luces encendidas, luces automáticas con las puertas, luces apagadas o luces encendidas con un toque. En la segunda fila de asientos y bajo nuestros pies tenemos un pequeño espacio de carga, tanto en la parte derecha como en la parte izquierda. Para tener una configuración más ajustada a nuestras necesidades, podemos ajustar al respaldar de las sillas de la segunda fila de asientos. Bastante inclinado, o sencillamente hacia adelante. La disposición de la segunda fila de asientos es 60-40 y en la parte central tenemos apoyabrazos con dos portabebidas y dos portabebidas laterales de las puertas. Tenemos sistemas ISOFIX, son los sistemas especiales de asientos para niños. En esta silla del lado izquierdo y en la silla del lado derecho. Para acceder a la tercera fila de asientos basta con tirar de este lugar y hacer este pequeño movimiento. Les cuento que el espacio de la tercera fila de asientos sencillamente no es para mí. Aquí fácilmente podría entrar una persona de 1,75m. Pero una persona de 1,90m, de verdad que ya la parte de atrás del techo quedaría bastante incómoda. La tercera fila de asientos es abatible 50-50. Y cuando la tenemos abatida tenemos bastante espacio de carga útil. Tenemos un gato y la herramienta necesaria para cambiar nuestro repuesto. Y aquí tenemos otro espacio extra de almacenamiento y tenemos sujetadores. Gracias por ver el video.